Esto es parte de lo que disfrutamos en Éxitos Musicales del pasado programa. Ahí está el viper. Y ahí, eso verdaderamente es una reliquia ya. El mensaje más popular era... Ey, si preguntan por mí, decí que ando con vos. Como dice aquí, ustedes han logrado unir a la familia. Mira, qué tierna es esa, mira esa. Mamá, bebé. Y ya estamos preparando todo para nuestro próximo programa. El 31 de agosto, otra edición de Éxitos Musicales. ¡Conéctate!